Buenos días a todos, gracias por estar. Rápidamente vamos a arrancar con la presentación de Alvin, va a durar aproximadamente 45 minutos, después tenemos un espacio para preguntas, como bien dijeron, manden todo lo que se sienten por SMS, se van traduciendo y se las vamos haciendo a Alvin. Gracias, vamos a arrancar. Gracias por aceptar a un Yankee que venga a hablarles. Quisiera ahora analizar las aplicaciones por pulverizadores en Estados Unidos. Algunos de los temas que han direccionado las aplicaciones son los tamaños de gota y esto ha provocado distintos sistemas que hoy en día están en uso. Muchas veces voy a mostrarles esta diapositiva para mostrarles las distintas secciones de mi presentación. Primero voy a hablarles del marco general en cuanto al énfasis que se está dando a la sustentabilidad. Básicamente la sustentabilidad significa tener mayor tamaño de gota para reducir la deriva, las tecnologías que permiten la sustentabilidad, que son paralelas a la agricultura de precisión y a sus tecnologías. También las tendencias en cuanto a las aplicaciones y los botalones para tener botalones más amplios, máquinas más rápidas, más inteligentes, más o menos lo que ven ustedes aquí en el campo. También las tendencias en el desarrollo de boquillas, usar un tipo de boquilla con productos etiquetados que respeten las normas establecidas en los Estados Unidos y tenemos en estas etiquetas la especificación del tamaño de gota y esto también nos lleva a aumentar el tamaño de la gota. Y por último voy a detallar algunos estudios que realizamos en los Estados Unidos sobre malezas resistentes a los herbicidas. Pudimos funcionar con máquinas de gran tamaño a toda velocidad, 45 kilómetros por hora. Esperamos las deposiciones de las gotas y vimos que fueron diferentes, así trabajábamos con pequeñas máquinas a baja velocidad. Brevemente, ¿quién soy? Bueno, soy un ingeniero agrónomo, estoy matriculado en el estado de Tennessee, tengo experiencia en equipos en campo y sus evaluaciones, sobre todo equipamientos grandes. Tengo experiencia con pulverizadoras con tamaño de gota y además de trabajar en asociaciones profesionales para desarrollar las normas para cosas como, por ejemplo, la plastificación de las boquillas, las mejores prácticas que aplicar. Y aunque no se relacione con esta charla, también tengo que ver con la logística de la biomasa en cuanto a su cosecha y almacenamiento. Esto es algo de lo que yo hago, pero voy a concentrarme y trabajo con las gotas. Esto es una foto de donde estábamos hace muchos años, en los años 20 y 30. Hemos avanzado mucho. Hay algo aquí que nos interesa mucho. Esto eran aplicaciones de polvo que ya no se usan más, pero van a ver que existe una deriva o al menos una dispersión en la atmósfera. Lamentablemente, la ley de física, ninguna ley de la física ha cambiado desde la década del 20 hasta hoy en día. O sea que mucho de lo que hacemos hoy en cuanto a la tecnología que aplicamos sigue centrándose en reducir la deriva. Estas son las condiciones. Tenemos vientos cruzados muy leves. Y esto tiene que ver con el calentamiento del suelo que produce ciertas diferencias en la temperatura del aire. y este perfil de temperatura va enfriándose a medida que uno avanza hacia la atmósfera. Lamentablemente, aunque haya un viento cruzado leve, muy pequeñas gotas que están en un medio acuoso se evaporan y esto nos llevan a una deriva de amplio alcance. Esta deriva de amplio alcance, yo no la trabajo, pero otras disciplinas sí lo hacen. Hay evidencia en Estados Unidos que dice que el pesticida pulverizado en el sur de Estados Unidos termina en la capa del círculo ártico. Y hay gotas congeladas en el círculo ártico, cosas que antes no sabíamos. Si pasamos a una condición donde tenemos una tasa de lapso más pequeña, un gradiente térmico más pequeño, perdón, vemos aquí los tamaños de gotas que son más pequeñas. Acá tenemos algunas gotas sobre maíz y sobre las hojas del maíz. Y como hay una deriva sobre el campo, también puede haber un gradiente que va subiendo, o sea, en la pulverización las gotas van elevándose. Aquí vemos un perfil de temperatura que está invertido, comparado con una atmósfera inestable. Esto nos lleva muchas veces a lo que llamamos una inversión. El problema acá es que las gotas pequeñas pueden salirse del campo y derivar muchas veces en forma concentrada y terminar cayendo y depositándose en el cultivo del campo al lado. ¿Cómo cambiamos esta física? Esto no se puede cambiar, está siempre ahí y es siempre así. Tenemos un trabajo que hemos hecho con muestras de deriva, que no es un trabajo fácil. Solo para darles una idea de algunos de los colectores de muestras que hemos utilizado, el que está arriba a la izquierda es con una partición, permite separar gotas de vapores de los pesticidas que recoge. Debajo tenemos un colector de muestra de aire que se usa por higienistas industriales para ver la exposición de los trabajadores a químicos y sus efectos indeseables. Acá tenemos otro colector de muestra en el centro que tiene un sistema colector de aire. El cuarto tiene un elemento giratorio y el último se usa mucho. Y con todas estas tecnologías para poder recoger muestras de la deriva, seguimos teniendo problemas para cuantificarla. En esta imagen podemos ver el tamaño del botalón y esto hace que se dificulte aún más la colección de la muestra. Entonces, a partir de la base de masa, es muy difícil cuantificar la cantidad de pesticida que se pierde en el aire, aunque tenemos depósitos que nos indican una cifra aproximada. Tenemos la EPA en Estados Unidos, de la cual ya se ha hablado, que son los que controlan que estemos haciendo aplicaciones correctamente. Primeramente, lo hacen a través de un mecanismo que es la etiqueta. La etiqueta en Estados Unidos es un documento legal. Es legal. La ley lo establece. Si ustedes aplican un producto que es diferente a lo que dice la etiqueta, la verdad se ven sujetos a problemas legales. Estas etiquetas tienen que estar actualizadas permanentemente para incluir la clasificación de las boquillas y también saber cuáles son las zonas pulmón, las zonas donde no se puede pulverizar. Simplemente para demostrar la reducción de la deriva. Hay un programa que se llama tecnología de reducción de deriva o DRT. No les voy a detallar esto, pero las empresas pueden proponer tecnologías para evaluarlas y recibir una clasificación en estrellas y ver cómo hacer estas aplicaciones. Puede haber una ventana de viento o distintos elementos. Desde mi perspectiva, quiero explicarles cómo funcionan las cosas en los Estados Unidos. El público a la izquierda tiene una influencia sobre los reguladores. Los reguladores escuchan lo que dice el público, pero hay leyes que ellos deben cumplir. Y a la derecha tienen los fabricantes y todas las personas que tienen que ver con la industria de los químicos y en la parte superior de la cadena está el productor. Siempre hay interacciones entre estos niveles. Vamos a centrarnos ahora en los fabricantes. Tenemos una filosofía diferente en los Estados Unidos comparado con, digamos, Europa. Tratamos de ser proactivos, tratando de enfrentar los problemas, reducir la deriva antes de que se llegue a un nivel problemático para la comunidad, para la sociedad. Esto es diferente a lo que pasa en algunos lugares en Europa. No tenemos, por ejemplo, inspecciones sobre las pulverizadoras. Esto lo vemos desde el punto de vista económico porque es mucho más lógico tener la pulverizadora aplicando el producto en lugar de enfrentar juicios o fanáticos que nos acusen de tirar parte de la deriva a un vecino. Hay una colaboración entre los distintos grupos, una cooperación. Este es un ejemplo de la cooperación porque para poner en vigencia muchas de las preocupaciones que nos ocupan entre los fabricantes de un pulverizador o de un controlador o de una boquilla. Siempre hay un grupo que está trabajando y generando un trabajo no para beneficios económicos donde puede haber alguien de Argentina, por ejemplo, dentro del grupo, y van a ver que hacemos un uso importante de las normas. La sociedad americana, la sociedad de ingenieros agrónomos, de trabajos en biología, como otros que trabajan en electrónica, todas estas empresas juntas cooperan, pero la cooperación no es fácil. Hay muchos grupos diferentes que trabajan en conjunto y uno debe saber y debe conocer los temas que se discuten. Las reuniones se realizan bajo estrictas normas para que nadie las monopolice. Una de las empresas es una organización sin fines de lucro y para que ustedes entiendan esto mejor, no les voy a entrar en detalles muy pequeños, pero quiero mostrarles este ejemplo. Los distintos integrantes, los proveedores que trabajan juntos para resolver problemas, para que las cosas sean más baratas para el productor, para que todo sea más seguro, para que la comunidad no se vea sujeta a una deriva peligrosa. Somos proactivos y esto en los Estados Unidos ha funcionado muy bien. Tenemos protocolos para la pulverización. Antes, cuando se habló del manejo de datos, todo esto tiene mucho que ver en los protocolos de pulverización. Esto se parece a un manejo de datos, parecido a lo que es la agricultura de precisión. No voy a dedicar mucho tiempo a explicarle los detalles, simplemente quiero decirles que la visión es poder crear una pulverizadora que en definitiva tenga suficiente información clara, con datos claros, para que el operario pueda saber a ver si se pueden contestar a estas preguntas. ¿Está bien pulverizador? ¿Puedo pulverizar acá? ¿Hay riesgos? ¿Los puedo evaluar? ¿Cuáles son las condiciones? ¿La deposición? ¿El depósito? ¿Es suficiente como para mantener la eficacia del producto? Las tecnologías para la sustentabilidad. Muchas de estas se asemejan a la agricultura de precisión en condiciones ambientales que se toman en cuenta para la pulverización. Podemos ajustar el tamaño de la pulverizadora o de la gota para reducir la deriva. Muchas veces han visto mapas de agricultura de precisión. Los podemos llevar un paso más adelante y suplementarlos con la aplicación de tecnología de pulverización para llegar a una deriva menor. Podemos usar GPS. De alguna manera tenemos sistemas integrados, sistemas agrícolas integrados. Fíjense todos los sistemas que tienen dentro de la pulverizadora. Pero la idea es integrarlos para tener un sistema sencillo con menos pantallas, con menos cosas que tenga que hacer el operario para poder terminar con una buena pulverización. Esta es una imagen de la pulverización. Esto lo tomé en Inglaterra. Acá tenemos muchos sensores, abundancia de sensores. Esto se parece a la industria automotriz. Cuando tengo autos en los Estados Unidos que automáticamente frenan si hay una obstrucción, el conductor no tiene que apretar el freno. Esto se parece. Y en definitiva, tener información clara que se le da al operario para que todo se pueda hacer con precisión y que sepa si la pulverización se puede hacer bien o no. estas son las tendencias en las aplicaciones. Esta foto la tomé cuando estaba trabajando con la USTA como investigador. Fíjense cómo las pequeñas gotas se elevan, van ascendiendo en la atmósfera. Esto ya no es aceptable, no hoy en día. intenté reunir parámetros que permitan describir cómo se han desarrollado las pulverizadoras en los últimos 25 años. Los botalones han aumentado en tamaño, la velocidad se ha duplicado un poco más, la cantidad de hectáreas por hora se ha cuadruplicado, las tasas de pulverización se han mantenido más o menos iguales, ha habido una pequeña diferencia pero no significativa, el tamaño de gota, aquí es el volumen medio por diámetro, se ha multiplicado por dos o por tres, y las máquinas ahora son más pequeñas y más inteligentes. Con esta mayor productividad, con estos botalones, podemos llegar a tener problemas de inestabilidad. en Tennessee, por ejemplo, el fabricante original nos contrató para medir el desplazamiento, la aceleración y para controlar el movimiento del botalón. Esta es la empresa de la que les estoy hablando. Aquí les voy a mostrar otras fotos, distintos fabricantes, no voy a dedicar mucho tiempo a esto porque no estoy promocionando ninguno, pero esta es la tendencia a unidades autopropulsadas, máquinas más inteligentes y con mayor cantidad de sistemas automatizados. Ahora, en cuanto al desarrollo de boquillas, yo fui autor de la clasificación de boquillas para un estándar ASAVE, un estándar ASAVE. Pedí que se incluyeran las etiquetas, el tamaño de la gota requerido para una aplicación determinada. tomamos una norma británica y la adaptamos a la situación americana. De hecho, aumentamos la cantidad de categorías de las que aparece en esta diapositiva, pero para no hacer una diapositiva tan completa, saqué algunas. Lo que tenemos que recordar es que una pulverización en cualquier momento genera una amplia cantidad de tamaños de partículas. Cuando tenemos el diámetro volumétrico promedio, ese es un criterio. Es justamente tener en cuenta ver si el diámetro de nuestras gotas es el que indica el VMD. Esto nos permite analizar todo el espectro completo de las gotas. Acá, en el extremo superior, es una imagen de un láser que tengo para cuantificar precisamente el tamaño de las gotas. Los fabricantes de las boquillas necesitan clasificar sus boquillas. En los catálogos de boquillas hay indicaciones de su tamaño versus presión en los catálogos. Esta es la diapositiva que corresponde. Con las distintas compras o con distintas presiones tenemos distintos tamaños de gota. Cuando calibramos una pulverizadora no nos importa solo el caudal, sino también el cambio en los tamaños de gota para poder calibrar y lograr ese caudal que buscamos. Si calibramos según se indica en la etiqueta, tenemos que cambiar presiones o cambiar boquillas para lograr la clasificación adecuada. el diseño de la punta del pulverizador en Estados Unidos, el 95% de las puntas del pulverizador que se han desarrollado en los últimos 25 años han hecho hincapié en la reducción de la deriva. Una de las maneras de lograr esto, de reducir la deriva, es utilizando puntas de boquillas con preorificio. Además del preorificio, algunas boquillas tienen un tubo Venture de manera que succionan aire y mezclan el aire con eso líquido. O sea, esto ha sido toda la gama de distintos tipos de aplicaciones en estos últimos años. Una de las compensaciones o de las... Otro desarrollo es el uso de poder pulverizar al mismo tiempo con dos boquillas. El cuerpo de la boquilla acá es un buen ejemplo como por ejemplo las que fabrica Wilger y ustedes verán más detalles de esto a medida que empecemos a hablar de la modulación de amplitud de pulsos. Esto nos ha permitido lograr este tamaño deseado de gota y los atributos de pulverización que necesitamos para que la aplicación sea adecuada. Esta es una imagen de algunas de muestras de gotas que yo recolecté de una boquilla con inducción de aire. Podrán observar que hay como burbujitas en esa muestra. La gota grande que está a la izquierda esta fue recolectada en un medio de sílice. El aire inducido termina en la gota. Se han dicho que todas las boquillas con inducción de aire crean gotas que disminuyen el impacto. Esto está basado en una observación que se hizo en el Reino Unido de un instituto del Reino Unido que dice que todas las boquillas digamos es una pregunta que nos hacemos que todavía no tiene respuesta si es cierto esto que todas las boquillas que tienen inducción de aire generan gotas que minimizan el impacto. Eso todavía no ha sido respondido. La tendencia en desarrollo de boquillas ha sido aumentar la flexibilidad para poder aplicar en dosis selectivas en el tamaño de gota adecuado o en algunos casos ambas cosas el tamaño de la gota y las dosis selectivas aunque trabajemos con una misma punta. para poder lograr esto es que podemos tener distintas o múltiples boquillas al mismo tiempo se puede hacer la pulveración aguas abajo de la boquilla y esto es una opción adecuada esto es lo que llamamos modulación de amplitud de pulsos esto es una válvula de solenoide que emite pulsos para controlar el flujo que va a la boquilla y ajustando el ciclo de ese solenoide podemos con precisión controlar el flujo que sale de la boquilla otra manera es con esta variable del preorificio para darles alguna idea una rápida imagen de boquillas múltiples esta es el orificio variable o la variable del orificio que se ha diseñado este es el dueño de la empresa es uno de fue alumno mío del doctorado hemos desarrollado un sistema cuando él estaba justamente cuando era alumno mío desarrollamos esta idea este diseño de un orificio variable el otro es con esta modulación mixta de modulación de pulsos de amplitud de pulsos esto funciona con un solenoide que se puede instalar en uno o dos lugares en el cuerpo de la boquilla wilger tiene un papel muy importante en el desarrollo de puntas o de picos de boquillas hay una unidad de demostración en una de las plantadoras de las sembradoras que está acá afuera que tiene una instalación de demostración así que si ustedes quieren ver cómo funciona pueden ir a verlo ahí afuera aquí lo tienen y finalmente analicé un caso práctico donde intentamos aplicar un herbicida para el yuyo colorado el amarantus palmeri que es una maleza resistente el principio de la aplicación era utilizar una pulverizadora tradicional que sea representativa de la aplicación que de hecho se hace en el campo algunos investigadores utilizarían una pulverizadora de lote que en lugar de funcionar a 25 kilómetros por hora funciona a 4 kilómetros por hora entonces esto cambia la dinámica de la nube de pulverización y también cambia el tamaño requerido de los orificios y de cada boquilla lo que hicimos esencialmente fue hacer 5 tratamientos simultáneos con picos de pulverización distintas y cada uno tenía una barra o un botalón de 6 metros aproximadamente la pulverizadora estaba equipada con modulación de amplitud de pulsos y cuando volvemos hacia atrás y tratemos de encontrar alguna algunas condiciones de funcionamiento razonables convencionables finalmente tuvimos que funcionar a 24 kilómetros por hora una dosis de 100 litros por hectárea y esto es una especie de negociación entre poder tener gotas más grandes y reducir la deriva y tener boquillas de 500 milímetros los tratamientos eran el tratamiento uno que era modulación de pulsos mixtos con una con un flujo muy grueso con y el otro era con el funcionamiento constante de una boquilla que daba una pulverización en abenico de manera que de alguna manera el el la la pulverización en cono arrastraba la pulverización en abenico y entonces de esta manera se evitaba la deriva se reducía la en estos últimos dos casos hicimos con tratamiento con inducción de aire el tratamiento dos era un pico con priorificio y con modulación de pulsos combinado el tratamiento tres y esto ha sido una opción muy elegida en Estados Unidos que fue utilizar un adaptador o sea dos pulverizaciones que salían en ángulo uno adelante y otro atrás y seleccionamos estos y ambos estaban operados con modulación de pulsos el solenoide está en la parte de arriba de la Y y entonces la boquilla recibe esto era el flujo era bastante grueso luego llegamos a la punta con inducción de aire el tratamiento cuatro era representante o representativo de una aplicación promedio típica de una polverizadora que no tiene demasiada tecnología entonces es una punta de rango extendido con inducción de aire y el tratamiento cinco es una punta con deflector con inducción de aire con también gotas gruesas muy grandes pensamos que esta es la dirección que nos van a proponer de aplicar los productos y todo esto tendría que figurar en la etiqueta para poder tener este efecto este es el razonamiento que se hace para este tipo de tratamiento no incluí todas las imágenes de una sola boquilla el tratamiento uno que tiene el el pico en la izquierda que tiene la boquilla con tratamiento con modulación de amplitud de pulsos y el tratamiento tres que está a la derecha el otro era la izquierda perdón este está a la derecha esto hace la pulverización con adaptadores y vemos que no hay arrastre de un flujo con otro no se fusionan sino que tienen vías divergentes van a distintos lugares si yo fuera productor me pondría nervioso si viera tanto yuyo colorado en mi campo pero esto es lo que tenemos tenemos una superficie muy amplia contaminada y antes de que se plantaran las hojas vemos que tenemos este yuyo este yuyo colorado hay muchísima documentación respecto de la resistencia al glifosato sé que acá tienen este problema muy serio y lamento que así sea lo que hicimos que hicimos para evaluar los tratamientos recogimos hojas del yuyo colorado a dos alturas a la altura de la canopía o en el medio en zonas medias para asegurarnos de que tenemos una superficie uniforme para eliminar la hoja entonces cortamos las hojas se almacenaron en hielo se mezclaron con agua y luego fueron preparados para hacer un análisis cromatográfico para determinar el glifosato amonio o el glufosinato amonio que tenían en su superficie esto nos da alguna delineación de la penetración de la púlvera dentro de la canopía de las malezas pero además nos da una medición directa del producto químico propiamente del glufosinato amonio que está llegando a las hojas de la planta el papel sensible al agua nos da una medida relativa aunque la geometría del papel no es exactamente igual y tampoco es la intercepción que sufren las hojas la otra limitación de este tipo de papel es que pudimos medir el tamaño de la gota que absorbió el papel hay algunos tamaños de gota que son distintos y entonces al caer la gota en el papel nos da un tamaño de gota mucho más grande que podemos determinar o identificar a través de medidores láser esto nos muestra nuestro trabajo de due diligence para poder medir y hacer el seguimiento del glufosinato amonio en el grafo de arriba nos muestra el pico y después tenemos una calibración de las distintas concentraciones yo tendría que haber mencionado en un principio que quienes me ayudan en este proyecto son expertos en malezas y son químicos y yo no espero y no pretendo ser un experto en todas las áreas así que por eso necesito la ayuda de quienes son estudiosos de las malosas este es un ejemplo de lo que logramos con el papel sensible al agua en el tratamiento uno si ustedes utilizan su imaginación un poquito tienen más puntos o más manchas por centímetro cuadrado que los otros papeles sensibles al agua cuando consideramos el tamaño de las partículas aunque no sean exactamente lo que mide el láser nos dan sin embargo un método para hacer comparaciones relativas y las gotas más grandes que son del tratamiento 2 después pasamos el 3 después el 4 en 1 y 4 se parecen en cuanto al diámetro aunque el comportamiento era distinto el tamaño de partícula es mayor en el tratamiento 1 donde tenemos sin embargo más gotas que en el tratamiento 4 básicamente estas tarjetas fueron escaneadas con un escáner de tarjetas personales y luego fueron introducidos toda esa información en un software que nos dio información sobre cuál es la cobertura por centímetro cuadrado otros detalles como tamaño de partícula etcétera veamos qué pasa con el glufosinato amonio primero y lo que tiene que surgir lo que tiene que resaltar y debo decir que me sorprendí gratamente al ver que esas dos boquillas que trabajaban una al lado del otro una con modulación de pulsos otra sin dieron como resultado un depósito promedio mucho mayor en esos dos lugares como podemos ver en pantalla los valores por ejemplo 3.4 comparado a todas las otras puntas el segundo tratamiento tuvo alguna superposición y estoy hablando de la separación de medias y hay una diferencia bastante importante con el tratamiento 1 pero también el orden de magnitud de los números los valores estos dos picos o puntas que funcionaron juntas todas estas puntas aún en combinación con dos y con una estaban pulverizando a la misma dosis que una sola pero básicamente terminamos con el doble de depósito en la hoja comparado con las boquillas con inducción de aire esto tiene que ver con la mecánica de viajar a 24 kilómetros por hora y el comportamiento de esa difusión de gotas que viajan o que se desplazan detrás de la pulverizadora cuando vemos el agua sensible al agua el papel sensible al agua perdón que esto nos da dos tipos de indicadores de depósitos cuando vemos la cobertura general general quiere decir el promedio entre los que estaban en la posición más alta y los que estaban en la posición media todos dan A con respecto a los valores de cobertura hay algunas diferencias en la cobertura superior y en la cobertura intermedia yo preferí no poner una tabla tan llena de datos en la pantalla para ustedes porque nos íbamos a confundir más pero algo que sí cabe destacar en la media general eran los depósitos de las manchas los depósitos puntuales vimos que el tratamiento uno estaba separado con 47 puntos o 47 manchas por centímetro cuadrado en cuatro de estas tarjetas mucho mayor que en los otros tratamientos mientras que el tratamiento 5 también es totalmente distinto pero en el otra punta del extremo 14 puntos por centímetro cuadrado quiere decir que tiene la letra D en separación de medias entonces si consideramos el tamaño de partículas por con respecto a los distintos tratamientos y voy a definir un poquitito más la diferencia de la ubicación alta está en el medio y la media a la derecha acá vemos los valores el 0.1 significa que el 10% del volumen de la probabilización está en gotas de ese tamaño y eso es B y D y 0.9 significa que el 90% del volumen de las gotas llegaban a ese tamaño primero y principal podemos ver que el diámetro volumétrico mayor fue logrado por el tratamiento 2 y los otros siguen abajo y otra cosa importante ahora no estoy considerando la ubicación alta es que cuando consideramos el rango del tamaño de la gota en el tratamiento 1 el valor menor es el 471 y esto acoplado a un 0.9 de 481 significa que hay un rango de tamaño de gotas bastante amplio lo cual nos ayuda a determinar la cantidad de gotas porque sabemos que si son más pequeñas vamos a tener más gotas en un determinado volumen y eso nos va a dar la cobertura en cuyo caso vamos a tener más producto químico en la superficie de la hoja concluyendo este estudio entonces el tratamiento 1 con el pre orificio y con la combinación de modulación de pulsos y la constante tenemos una buena cantidad de depósitos de glufosinato de amonio esto 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 se ha aplicado a una moderada canopia de yuyo colorado yo trabajando con expertos en malezas y tenemos los controles reales de el de la marantus y esto funciona bastante parecido a como ocurre a lo que ocurre con los depósitos de liberty o sea que esto se ha incluido en los tratamientos lo que estamos haciendo este año también lleve adelante otro estudio con tratamientos de pulverización en abanico de este estilo pero volver a mezclar esto es la clave el potencial es bastante bajo bueno quiero agradecer a todas estas personas que me han ayudado creo que aquí me han hablado de la super walter además quiero decirles que amo la carne yo crío ganado vacuno también bueno ahora abrimos el espacio a preguntas no sé si te ha puesto el número donde se mandan las preguntas porque yo acá no veo si hay alguna no tenemos preguntas en la sala así que hay un número de teléfono para mandar si querés te paso el micrófono recordamos el número 0341 585 9441 0341 585 9441 si alguno tiene una pregunta en particular para hacer le arrimamos el micrófono y si por la cuestión de tiempo levanta la mano y le arrimamos el micrófono buenísimo muy interesante la presentación la duda que me queda es cuando propone combinar dos tipos de pastillas cuál es el sentido o sea para tengo uno que yo creo que es pero cuál es el sentido de avance cuál va primero la de gotas más chicas o la de gotas más grandes en el sentido de avance de la pulverizadora si entiendo la pregunta tiene que ver con el tamaño de la gota y todas estas gotas son muy grandes comparadas con lo que se usa normalmente o se usaba normalmente en el pasado por lo tanto el potencial de deriva es muy bajo para todas estas pulverizadoras que hemos incluido en los estudios ahora en cuanto a cuál tenía la gota más grande con este papel resistente al agua vimos dos que tenían el tamaño de partícula más grande el glufosinato amonio estadísticamente era el mismo que el tratamiento uno pero estadísticamente también igual que los otros tratamientos por lo tanto la otra dificultad es hacer una generalización el tamaño de la partícula de una boquilla tiene un rango determinado y hay diferentes maneras de expresar este tamaño y el VMVD el diámetro es diferente esto se puede comunicar los distintos rangos los más grandes los más pequeños que en definitiva se producen no sé si le respondí su pregunta no en realidad no pero la voy a hacer en inglés la pregunta es ¿cuál tipo de boquilla coloca primero en la pulverizadora? ¿la más gruesa o la más pequeña? hay debate hay debate en cuanto a colocar primero la más gruesa o la más fina detrás en nuestro caso en la dirección del movimiento ponemos la más gruesa y después habría que colocarla al revés no sé si la diferencia es muy grande pero la pregunta es muy buena tengo otra pregunta sé y estoy de acuerdo que el tamaño de gota es más grande en todos los casos pero tiene la posibilidad y creo que es lo más difícil cuando uno quiere hacer mediciones en este tipo de cosas ¿cuánto de lo que pulveriza no llegó al objetivo y cuántas de las gotas terminaron en otra parte? Entiende bien el tema hace las preguntas con justas estos son datos que se han incluido en un artículo en un journal y uno de los comentarios de los revisores fue bueno midieron la deriva durante esa pulverización si uno está aplicando los cinco tratamientos simultáneamente es difícil hacer la medición nuestro objetivo de este estudio fue intentar conseguir una buena medida de los depósitos una buena medición en el futuro si tiene sentido probablemente achiquemos el objetivo achiquemos la cantidad de tratamientos pero no sé si ustedes conocen los estudios de deriva si uno confía en el viento natural uno puede gastar mucho dinero y puede hacer las cosas durante mucho tiempo siempre y cuando el viento sopla en la dirección correcta cuando uno hace el diseño de una prueba tiene que alejarse de esta posibilidad y pensar bueno podemos operar con pequeñas gotas mucho más chicas que antes pero la pregunta que usted hizo fue excelente no podemos diseñar un estudio pensando en el viento voy a hacer la pregunta en inglés yo hubiera esperado a partir del título de la presentación que nos iba a decir algo con respecto a la pulverización en cono dijo drones o cono estamos tratando de colocar la menor presión posible sobre el suelo y esto no tocaría el suelo habló de drones entonces yo supongo que usted está hablando de pulverizadoras unidas a drones estos pequeños helicópteros que vuelan solos a eso nos referimos al menos en los Estados Unidos la FDA ha estado luchando para definir los roles que pueden jugar estos drones nosotros nosotros tenemos drones y tenemos autorización uno de los profesores es piloto y algo del trabajo que se hace más desde la idea de medir la respuesta del cultivo más que medir la pulverización el tema con los pequeños drones es tener suficiente cantidad de líquido para pulverizar para dar una pulverización o hacer un volumen de pulverización adecuado y después aplicarlo en un campo muy grande que uno puede pulverizar con un gran botalón muy a alta velocidad va a ser muy difícil hacerlo con un pequeño drone puede llegar el día sin embargo en que haya drones grandes y que sean adecuados parte de mi investigación previa tenía que ver con la investigación de aplicaciones aéreas hice los primeros trabajos con Tremble Prof utilizando grandes equipos y trabajando sobre la deriva pero cuando vemos la capacidad de un avión las velocidades los litros por hectárea tienen mucha muchos caballos de fuerza y el trabajo que hacen no es puede ser muy eficiente pero es muy rápido y la practicalidad la practicidad perdón de usar un drone cuando hay muchas hectáreas en mi opinión personal me parece que va a ser un desafío no digo que sea imposible pero tengo la opinión de que sería difícil tenemos una pregunta más allá y ya vamos cerrando allá tenemos la mano levantada tenemos una pregunta más en el estudio en el estudio que mostró el tratamiento 5 tiene gotas más grandes que el primero pero habló de las etiquetas y el tamaño del tratamiento 5 tiene que estar incluido en las etiquetas mi pregunta es con qué facilidad se cambian las etiquetas y cómo lo hacen muy buena pregunta lo que hacemos es intentar ver cuáles serían los valores el estudio que realizamos el año pasado tiene más tratamientos que se parecen al tratamiento 1 pero con tamaños de gotas más grandes entonces uno de los desafíos es comunicar el espectro de tamaño de gota que va a resultar de dos boquillas en funcionamiento me parece que va a estar algo entre la más gruesa y la más fina podemos hacer mediciones con láser para apoyar o respaldar esta idea pero la norma de boquillas no habla de boquillas de pulverizadores o sea que tenemos trabajo que hacer una para conseguir los datos de cómo estas dos boquillas funcionando a la par funcionan en realidad pero además tenemos que buscar normas que apunten en la dirección en que vamos nosotros también otra parte de la pregunta es en el momento cuando se consigue la información con qué facilidad se cambian las etiquetas porque no se les permite utilizar dos boquillas aunque sepan que es mejor yo no diría que es imposible cambiar una etiqueta pero tiene que haber suficiente evidencia está más allá de la etiqueta de un solo producto exige la organización que redactó la norma que trate estas aplicaciones con estas boquillas para que la categoría a la cual se hace referencia en la etiqueta tenga que ver con lo que hace o con la clasificación y con la norma o sea que las tres cosas se unan y este es el trabajo que se tiene que hacer sobre la norma para lograr estos cambios y puede haber algo tan sencillo como en lugar de probar cada boquilla por separado es ver el efecto combinado de estas boquillas y se hace midiendo los tamaños de las gotas que salen de estas boquillas que queremos clasificar puede ser que sea solo eso lo que haga falta pero cambiar una etiqueta debe hacerse sobre la base de mucha evidencia y de un razonamiento que nos lleve a decir que bueno la propuesta es esta cambiar la etiqueta creo que podemos abordar el tema sin cambiar la etiqueta también hemos terminado por hoy agradecemos con un aplauso al profesor Alvin muchísimas gracias por estar con un aplauso de un razonamiento que nos lleve a la parte de un razonamiento que nos lleve a la parte de un razonamiento Gracias.